Creo que en general hablar en forma individual de los jugadores no es algo que acostumbro. Sí, lo que me parece muy importante es, enfrente hay un entrenador con mucha experiencia. Mi respeto hacia él, lo conozco de cuando yo estaba en el fútbol mexicano como segunda o tercera línea. Creo yo que lo más importante es el rival, el equipo, el funcionamiento. Un equipo que es práctico, que es peligroso en diferentes aspectos y eso es algo que nosotros ya lo sabemos. Lo que tenemos que tratar de hacer es contrarrestarlo, tratar de sorprenderlos y tratar de buscar la forma de quedarnos con el partido, sabiendo que enfrente hay un rival que quiere lo mismo. Una duda, Ixi Deportes, periodista guatemalteco. Ustedes en el ranking de la FIFA están arriba que Guatemala. ¿Se ven favoritos para el partido de mañana? No, 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 no. Lo del ranking hay que evaluarlo desde muchos lugares. Es algo que vos venís arrastrando año tras año. Nosotros en algún momento estuvimos cuarto en CONCACA, ahora no. Y por eso es que perdimos esta plaza de no poder jugar directo. La realidad es que, como dije anteriormente en la respuesta anterior, a la hora del partido es 11 contra 11. Es una táctica contra otra táctica, una estrategia contra otra estrategia. Y dos equipos que tienen en mente salir a ganar el partido con sus propias armas. Nosotros sabemos de qué manera podemos dañar al rival y ellos saben también de qué manera nos pueden dañar. A partir de ahí no hay favoritismo. Lo importante es que salga un buen partido, que nosotros podamos hacer lo que necesitamos, que es ganar. Darle una alegría a nuestra gente y poder seguir creciendo como equipo, como grupo y con aspiraciones a seguir evolucionando. En lo personal creo que la respuesta está dada por usted mismo. Son generaciones distintas, son etapas diferentes. Hoy en nuestro banco de suplentes tenemos el lujo de tener a Chope, que en su momento jugaba en esa etapa donde usted menciona. Quizás no tanto en el 2014, 2015, 2016. Pero sí está más que claro que la cuestión ha cambiado. El fútbol sigue siendo el mismo, pero ha evolucionado en muchos aspectos. Nosotros tenemos un equipo que hace un año prácticamente viene intentando buscar algunas modificaciones. Bren en el 2021, lo decía un colega tuyo, tenía chance de ir a Qatar, no tuvo esa suerte. Hoy es un jugador muy importante para esta selección, está dentro de la consideración nuestra. Y creo que eso hay que tenerlo bien en cuenta. Los números muchas veces marcan una tendencia, pero el partido de mañana tiene que estar absolutamente ajeno a todo eso. El sistema del juego y el esquema, dentro de la escasez, tuvimos mucho tiempo para entrenar porque tuvimos cuatro entrenamientos antes de Guatemala. Hemos probado algunas alternativas. Hoy recién terminamos de analizar al rival en una charla técnica íntima que tenemos normalmente con los futbolistas. El día de mañana vamos a seguir avanzando y todavía no lo tengo definido, pero bueno, lo que sí está claro es la importancia del partido, lo que está claro es que es una prueba de carácter para nosotros también. Necesitamos hacer un gran partido contra un gran rival. Y por sobre todas las cosas, el sistema no importa. Lo importante es lo que nosotros podamos desarrollar, lo que podamos mejorar respecto al último partido y lo que venimos haciendo. Es importante tratar de consolidar una idea de juego, la estamos tratando de lograr, pero en los partidos importantes como el que vamos a jugar mañana, los detalles y las cuestiones que tienen que ver con las atenciones, con el compromiso, que eso está más que asegurado por parte de nosotros en ese aspecto, sabemos que hay que hacer un gran esfuerzo y hay que tratar, de más allá del sistema de juego, estar a la altura del partido. Obviamente hay gente que está eufórica, pero eso no tiene que impedir para que nosotros podamos hacer un buen partido. Hay que dar lo máximo, hay que hacer un esfuerzo importante y respetando siempre al rival, nosotros venimos acá a tratar de ganar.